Muy buenas tardes, cargados de felicidad que llegamos hoy hasta los salones de sus casas o donde tengan ustedes la tele puesta porque venimos a jugar por 20.400 euros. Y hoy me acompaña aquí en mi atril la grande, Lola Flores. ¿Tú sabes por qué a mí se me ha entendido en todo el mundo? Por el acento. Y con este acento voy a presentar a nuestra primera concursante, Noelia. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué has hecho con los 200 euros? ¿Ya te compraste la alfombra y el pestillo? La tengo encargada. La tengo encargada, sí, sí. Bueno, claro, porque igual después no te sirve para nada. Si te llevas el bote en esta semana, ya eso es dinero tirado. No lo había pensado porque no me lo dijiste antes. Ah, bueno, pues llama y anula el pedido. ¿Preparada? Sí, venga. Venga, vamos allá. Tiempo. ¿Qué cereal de color amarillo se incluye en la receta canaria de papas con costillas? El millo. Correcto. ¿La piña de millo? ¿En qué parte del cuerpo se tienen coloquialmente los piños? En la boca, los dientes. Correcto. ¿Qué se celebra el 12 de octubre en España? El Día de la Hispanidad. Correcto. ¿Verdadero o falso? El oso hormiguero no tiene dientes. Verdadero. Correcto. ¿En qué municipio de Tenerife está el barrio del Salto? ¿En Granadilla de Abona o en Fasnia? En Fasnia. No, en Granadilla de Abona. ¿Dónde nació el escritor Isaac de Vega? ¿En Fasnia o en Granadilla de Abona? Granadilla. Correcto. Y tiempo porque ya no me va a dar... Y te hubiese quedado bien esta pregunta a ti, la siguiente. ¿Qué se la voy a hacer? Ah, David, ¿qué ha traído hoy? Yo que soy fan de las camisetas. ¿Ha traído? La camiseta de nuestra generación. La camiseta de la serie V. ¿Tú eras más de los lagartos o de la resistencia? Yo soy un poco de los dos, lo que pasa es que los lagartos tenían mejores uniformes. Es verdad, eso es verdad. De hecho, después Michael Jackson para el videoclip de Thriller, él decía que no, pero él se vistió de V. Vamos, seguro. ¿Preparado? Sí. Tiempo. ¿Cuánto es 10 por 0? 0. Correcto. ¿Cuál es la nota más baja que se puede sacar en un examen? 0. Correcto. ¿Verdadero o falso? Venecia está unida a la península itálica a través de un puente suspendido. Falso. Correcto. ¿Verdadero o falso? El mayor puente colgante del mundo está en Japón. Verdadero. Correcto. ¿Es una comida japonesa y el diminutivo de Susana? ¿Verdadero o mayo? Sushi. ¿Qué tipo de sushi es el California Roll? ¿Maki o nigiri? Maki. Correcto. ¿Qué fueron los makis en España? ¿Guerrilleros o soldados? Guerrilleros. Correcto. ¿Y tiempo? Te preguntaba si es una comida japonesa. Te repito la pregunta. Ahora tú eres consciente de lo que dijiste. Es una comida japonesa y el diminutivo de Susana. Y él, con toda la cara, va y me dice, verdadero. Que me podía haber dicho entre mayo y octubre también y hubiese quedado igual. Pues nada. Y es una de mis comidas favoritas. No, pues si te creo. Verdadero, si te creo. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Verdadero o falso? ¿Ya, total, que estamos? ¿Verdadero? Pues venga, pues listo, pues verdadero. ¿Preparada? Preparada. Venga, vamos allá. Tiempo. ¿En qué país vecino fue creado el general Cabellos Rubios como personaje de cómic? En Francia. Correcto. ¿Verdadero o falso? Hay un pueblo gallego que se llama Par de Rubias. ¿Verdadero? Correcto. ¿Qué medio de transporte conduce un ferroviario? Tren. Correcto. Continúa la letra. Al compás del chacachá, del chacachá del tren. ¿Qué gusto da viajar? En el chacachá del tren. Cuando se va en el tren. ¿Qué grupo musical homenajeó al compás del chacachá del tren? ¿El consorcio o la guardia? El consorcio. Correcto. ¿Cuántos integrantes formaban el consorcio? Eran cuatro. Eran cuatro. Ahí estaba Amaya y estaba Sergio y Estíbalis también, ¿verdad? Sergio, que es nacido en Gran Canaria, si no recuerdo mal. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Preparado para la vida moderna? Yo diría que sí. Sí. Por cierto que yo, claro, no caí ayer. Y yo dije, ¡ay, qué casualidad que vienen los dos de guía de Isora! Claro, es que ustedes se conocen. Un poquito. Sí, un poco, ¿eh? Vale, pues ya está. Pues lo vamos a dejar ahí. Nosotros lo vamos a dejar ahí, no vamos a decir que son parejas. No lo vamos a decir porque tampoco es cuestión de decir nada. ¿Preparado, Carlos? Preparado. Venga, vamos allá. Tiempo. En la película Frozen, ¿cuál de las dos hermanas tiene poderes mágicos? ¿Elsa o Ana? Ana. No, Elsa. ¿Qué personaje de Frozen se acaba enamorando? ¿Elsa o Ana? Elsa. No, Ana. ¿Cuál de los dos protagonistas de Frozen es rubia? Elsa. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿El topo rubio es un mamífero que vive en Groenlandia? Falso. Correcto. Según el chiste, si se tiene el doble de nada, ¿cuánto se tiene? Nada. Nada de nada. Nada. Continúa el refrán. El que nada no se... Ahoga. Correcto. ¿Quién se ahogó en Titanic? Y esta me la guardo. Carlos, si te llevas el bote o ganas 200 euros, la obligación que tienes ya es ir a unos grandes almacenes, a una tienda, lo que sea, o darte de alta en una plataforma y ver Frozen. Debería. Porque te has liado. Elsa. No, Ana. Ana. No, Elsa. Menos mal que después la salvaste con la rubia, ¿eh? Octavio. ¿Qué tal? Octavio, te voy a decir una cosa. Pareces un político en campaña. Porque entre que naciste en la aldea, viviste en Artenara, no, trabajé, trabajé. Trabajaste en Artenara y en Balsequillo... Vivo. Vives. Y ahora va, y para sumar apoyo, es que estás como político en campaña electoral, ¿eh? Ahora vais a meter una camisa de galda. Bueno, pero esto tiene su explicación, es que este año estamos en el Jacobeo. Eso es verdad. El año pasado hice el Camino de Santiago en Galicia y este año pretendo hacer el de Gran Canaria. Ah, bueno, ¿más corto o más largo? Más corto. Mucho más corto. Bueno, depende de donde salga. Depende de donde salga. Yo ya he hecho tramo y es mucho más complicado, porque hay que llegar hasta la cumbre y luego, sobre todo, por mi corpulencia, pues el tema de bajar las rodillas, pues quema mucho. O sea, yo el Camino de Santiago de Galicia lo volvería a hacer mañana otra vez. No, mañana no, que tienes programa. Mira, a ver, si eso te hazlo para el lunes que viene. Vale, vale. La semana que viene, entonces. Mira, pero bueno, nada. Aquí está Octavio, sumando apoyo. ¿Preparado, Octavio? Venga, sí. Dispara. Tiempo. ¿Quién se ahogó en Titanic, Jack o Rose? Jack. Correcto. ¿El niño protagonista del sexto sentido estaba vivo o muerto? Vivo. Correcto. ¿Qué grupo de punk rock entonaba aquello de Bailaré sobre tu tumba? Uf, paso. Pasa, siniestro total. ¿Verdadero o falso? Terelu Campos fue pareja de Pipi Estrada. Verdadero. Correcto. ¿En qué película se queda Tom Hanks atrapado en un aeropuerto? ¿En la terminal o en Náufrago? La terminal. Correcto. ¿Qué elemento esférico se convierte en el mejor amigo del protagonista de la película Náufrago? Un coco. No, una pelota. Ahora, ¿cuántas pelotas se utilizan para jugar un partido de badminton? ¡Ay! ¿Con cuántas se utilizan? ¿De badminton? No es una pelota. Ninguna. Es un volante, ¿no? Exacto. Ninguna. Bueno, terminamos así nuestra primera fase y nuestros concursantes han conseguido sumar un total de 1.150 puntos. Gran puntuación con la que nos vamos directos a la segunda fase. Segunda fase. Vamos a comenzarla con David, que desde que se descuide... Esa camiseta... Eso no vuelve para tu casa, ¿eh? Esa camiseta no vuelve para tu casa, te lo digo ya. Está dando buenas vibraciones. Sí, sí, ya veo. Vibraciones, que empieza con V. ¿Preparado? Sí, preparadís. Mira tus supuestos. Orquesta Mondragón, Los Inhumanos, Palmera, Leño, Barón Rojo y Los Bravos. Vamos. Vamos a hacer un viaje musical. Verbenati. No es Verbenati, este es Rockerati. Más rockerati que Verbenati, pero vamos a ver qué tal se te da, ¿vale? Vale. Vamos allá. ¿En qué viajera banda tocó la guitarra Javier Vargas? Escúchame. Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mil lugares. La orquesta Mondragón. ¡Correcto! De todo el pasar y disfruté. Vamos allá. Vamos con la siguiente. ¿Qué grupo fue la mejor publicidad para la marca de coches Simca? Escúchalo. Qué difícil es hacer el amor en un Simca mil, en un Simca mil. Los Inhumanos. ¡Correcto! ¿Qué más? Estaba en el boom 3, por lo menos. En el boom, en el recopilatorio. Ya tenemos una edad. Vamos con la siguiente. ¿Cuál fue la banda que en los 60 triunfó con este tema? Escúchalo. ¿Qué más? Quiero una motocicleta que me sirva para correr. Y quiero una camiseta que tenga el número 10. Los Bravos. ¡Correcto! Los Bravos. ¿Qué era una motocicleta? Motocicleta. ¿Qué me sirva para correr? Vamos con la siguiente. Además, porque él sabe que tú estudiaste traducción, por eso la cantó así. Claro, con el acento. Claro. Vamos con la siguiente. ¿Qué grupo tomó su nombre del apodo del aviador alemán Manfred von Richthofen? Escúchalo. Barón Rojo. ¡Correcto! Barón Rojo. Tengo al director privado, porque cada vez que yo con este baile, con esto voy a ir al fin del mundo. ¿Eh? ¿Eh? Se muere de risa. Ahora lo tengo riendo hasta que acabe el programa. Vamos con la última. ¿Cuál fue la banda de Rosendo Mercado? Y su nombre en Canarias se refiere a una persona muy alta. Escúchalo. ¡Leño! ¡Correcto! Estaba terminando de hacer yo mi baile, porque es una coreografía. Estoy que he contado ocho. En el baile siempre digo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, así. Por cierto, David, antes que nada, dime, has hecho el primer pleno del programa de hoy. ¡Felicidad! Porque tienes 1.300 puntos. Y también he de decirle a todos nuestros espectadores que esta semana vendrá Donald Trump, precisamente, a visitarnos. No se me pierda. No, no, no es problema. Sandra, que yo cuento chistes así, regulero, pero esto que estoy diciendo es una verdad. Ya verás. Noelia, tu turno. Estos son tus supuestos. Fernández, García, Artismuño, Aguado, Bencomo e Iglesias. Apellido. Eh, sí, ¿para qué mentirte? Te iba a decir marcas de coche, pero no, no te lo iba a creer. Vamos allá. Tiempo. Según el Instituto Nacional de Estadística, ¿qué apellido es usado también como nombre propio por más de 40 personas en España? Bencomo. No. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué apellido coincide con el nombre de un pueblo de Burgos? Aguado. No. Luego veo otro bueno. Vamos con la tercera. Tiempo. Su nombre es Mercedes, pero ¿cómo se apellida la protagonista de la serie? Cuéntame cómo pasó. Artismuño. No. Artismuño, qué nombre tan bonito, qué apellido tan bonito. Vamos con la cuarta. Tiempo. ¿Qué apellido guanche llevan casi 1.500 personas en España? Bencomo. Correcto, Bencomo. Y la última. Tiempo. ¿Apellido que sería la cualidad más indeseable en un café? Aguado. Correcto. Aguado. Pues mira, más de 40 personas en España se llaman García. El apellido que coincide con el nombre de un pueblo de Burgos es Iglesias. Y el apellido de Mercedes no es Artismuño, es Fernández. 1.180 puntos para ti, Noelia. Turno para Sandra. Que tiene unos supuestos preciosos. Mira. A verlo. Girasol, rosa, clavel, tulipán, hortensia y dalia. Y todo flores. Esto no puede ser apellido. ¿Preparada? Sí. Tiempo. La llevó un embajador austríaco a su país desde la ciudad turca de Adrianópolis. ¿Nadalia? No. Luego otro momento. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Cuál es la flor nacional de Estados Unidos, crece en arbustos y es considerada la reina del jardín? La dalia. No. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué flor es el apellido de Paco, un destacado miembro de la movida madrileña? Clavel. Correcto. Paco Clavel. Estoy frito porque me pongo un estilismo de los que él sacaba. Y no me han vestido todavía como él. Pero ya quisiera yo. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Gracias a qué flor se puede echar la tarde comiendo pipas mientras se ve? Cógeme si puede. Girasol. Correcto. Girasol. Y por último. Tiempo. ¿Qué flor con tonos que van del azul al rosa es conocida en Canarias como flor de mundo? Hortensia. Correcto. La Hortensia. Pues la primera que fallaste era el tulipán, la que llevó un embajador austriaco a su país desde la ciudad turca de Adrianópolis. Y la flor nacional de los Estados Unidos es la rosa. 1.210 puntos para ti, Sandra. Turno para Carlos. Tenemos el Parque García Sanabria, Parque Meto, Parque Bolívar, Parque Buenaventura, Parque Trillo y Parque Huelvo. Parque te digo. Parque estar buscando otras razones, ¿no? Vamos allá. Tiempo. ¿Qué parque es un gran centro de ocio y esparcimiento en Santiago de Chile? ¿El Parque Buenaventura? No. Luego te lo voy a... Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Cuál se puede visitar en pleno corazón de La Habana? ¿El Parque Buenaventura? No. Oye, que cogiste el Parque Buenaventura y no sales del Parque Buenaventura. Que te gusta el Parque Setí. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué bonito conjunto de jardines alberga en su interior numerosas esculturas en Santa Cruz de Tenerife? El Parque García Sanabria. Correcto. Y si me vuelve a decir Parque Buenaventura, espero que no me tenga que llevar ningún paquete. Porque si no, se va a perder. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué nombre le pusieron en Medellín a un parque para homenajear a uno de los libertadores de Colombia? Parque Bolívar. Correcto. Parque Bolívar. Y por último, tiempo. ¿Qué espacio jardinado es un icono de Barcelona y fue diseñado por Antoni Gaudí? Parque Güell. Correcto. Tú cogiste la perreta con el Parque Buenaventura y era la opción trampa que teníamos dentro de las opciones. El Parque de Oso y Esparcimiento Santiago de Chile es el Parque Met. Y se puede visitar en pleno corazón de La Habana el Parque Trillo. 1.210 puntos para ti también, Carlos. Turno para Octavio. Atiende, Octavio. Frédéric Chopin. Luis Bertín. Baltasar Saldoni. Richard Wagner. Adolf Adam. Y Ludwig van Beethoven. Compositores de reggaetón. No, no, no. No sea clase. No, no, ellos usaban todas las notas. Vamos a ver. Compositores románticos. ¿Preparado? Venga. Vamos allá. Tiempo. ¿Quién compuso óperas y ballets pero tuvo que dedicarse al periodismo para sobrevivir tras arruinarse? Luis Bertín. No. Luego otro cuento. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿A quién le escribió Víctor Hugo el libreto de la ópera La Esmeralda? Adolf Adam. No. Luego otro cuento. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Quién destacó por sus obras para piano y es uno de los polacos más ilustres en la historia de la música? ¿Baltasar Saldoni? No. Con la cuarta. Tiempo. ¿Qué compositor alemán firmó la cabalgata de las Valkirias y sus ideas fueron utilizadas por los nazis? Ludwig van Bedome. No. Wagner. Vamos con la última. Richard Wagner. Tiempo. ¿Quién es conocido como el sordo de Bon y un simpático San Bernardo de películas fue bautizado con su apellido? Ludwig van Bedome. Correcto. Ese es el comentario. Pues no se te dio muy bien, Octavio. El primero que compuso óperas y ballets pero se tuvo que dedicar al periodismo fue Adolf Adam, que tú me dijiste Luis Bertín y en cambio Luis Bertín es la persona a la que la compositora a la que le escribió Víctor Hugo el libreto de ópera La Esmeralda. Frédéric Chopin fue el que destacó por sus obras para piano y las ideas de Richard Wagner fueron utilizadas por los nazis. 1.160 puntos para ti, Octavio. Y vamos a hacer un repaso de la clasificación a estas horas de la tarde. Después de la segunda fase, encabeza la clasificación David gracias a su pleno musical y cierra la clasificación con 1.160 puntos, pero todo puede cambiar. Octavio. Vámonos ya directos a la tercera fase de hoy. Comienzan los retos en la tercera fase, en la misma en la que se dan los encuentros. El primero en retar va a ser David, que va a retar a... Octavio. A Octavio. A ver Octavio, mira. Guardería, colegio, instituto, universidad y máster. Vamos con guardería. Vamos con guardería, Octavio. Vamos. ¿Recuerdas tu etapa de la guardería? No, no tuve. ¿No tuviste? Yo te iba a decir, con la suerte que tiene, él hizo el estudio de la guardería en Telde. Y él va poco a poco, municipio por municipio. ¿Preparado, Octavio? Venga. Vamos allá. Tiempo. ¿A quiénes se cuidan las guarderías? A los niños. Correcto. Me gusta porque a quién se cuida. Y él, como diciendo, es a los niños, pero esto tiene que tener trampa, no puede ser tan fácil. Y hace... A los niños. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿En qué película de 1990 Arnold Schwarzenegger se hace pasar por un profesor de guardería? Poli de guardería. Correcto. Poli de guardería. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Qué le pasaba al barquito chiquitito de la canción infantil? Que no sabía... Navegar. Correcto. Navegar. Y por último... Tiempo. ¿Hasta qué edad pueden acudir los niños a la guardería? Menos de tres. Hasta los tres. Correcto. Hasta los tres. Pero yo tengo más de algún amigo de mi edad que podría estar en la guardería todavía. Pues no. Sandra, ¿a quién vas a retar? Pues... A Carlos. Ay, mi madre. Ay, mi madre, güey. Mira, tenemos colegio, instituto, universidad y máster. Y encima empatado está en punto, que lo acabo de ver. Ay, mi madre. Máster. Máster. Carlos. Vamos a ver. ¿Preparado? Vamos para allá. Tiempo. Según la RAE, arte y destreza en enseñar o ejecutar algo. Maestría. Correcto. Maestría. Vamos con la siguiente. Tiempo. Digitalizar un documento sonoro o un vídeo grabados en formato analógico para mejorar su calidad visual o sonora. Masterizar. No. Remasterizar. Ay. Vamos con la siguiente. Tiempo. Según la RAE, ¿cuál es el plural del vocablo máster? Máster. No. Másteres. Pero los másters del universo. Esos eran otros másters. Que eso ya me interesa yo. Vamos con la última. Tiempo. ¿En qué popular programa de televisión española buscan al mejor chef? El máster chef. Correcto. El máster chef. Bueno, lo han hecho muy bien porque se han quedado tal cual estaban los dos. Con la misma puntuación. 1.200. Estupendo. Carlos, ¿a quién vas a retar? Ay, señor. Pues si no me dais más suerte, voy a retar a Sandra, a ver. Ah, mira, pues a Sandra. Muy bien. Está preciosa. Tenemos colegio, instituto y universidad. Con... Universidad. Universidad. Sandra, ¿preparada? Sí. Tiempo. ¿Sirven para medir la temperatura y también para denominar a las carreras universitarias? ¿Y para dominar a la carrera? ¿Tervómetro, no? No. Grados. Ah, claro. Grados. Vamos con la siguiente, venga. Tiempo. ¿Quién dirigió a mitad de los 90 la premiada película Tesis? Almenaga. Correcto. Almenaga. Alejandro Almenaga. Con Eduardo Noriega, el protagonista. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Con qué siglas se conoce al trabajo de investigación necesario para obtener el título universitario? Siglas. Ah, siglas. No. No. TFG. Trabajo de final de grado. Ah, qué. Vamos con la última. Uy. Tiempo. ¿Cuántas universidades públicas existen en Canarias? Dos. Correcto. La Universidad de Alacuera y la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Bueno. Carlos, ¿te salió regular? Así, así. ¿Te salió regular? Bueno, todo queda en casa. Noelia, ¿a quién retas? A David. A David. Tenemos colegio e instituto. Instituto. Instituto, David. ¿Preparado? Sí. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué diminutivo se utiliza para nombrar a los centros de secundaria? Y es. No, diminutivo. No, diminutivo. No siglas, diminutivo. Me voy al insti. Vamos con la segunda. Tiempo. ¿Cómo se conoce popularmente el hecho de no asistir a alguna de las clases? Hacer pellas. Correcto. Así como se dice en la península, sobre todo, aquí nosotros decimos echarse las huyonas. Echarse las huyonas. Vamos con la tercera. Tiempo. ¿Con el nombre de qué escritor se conoce la institución cuya función es promover el uso del español? Instituto Cervantes. Correcto. Instituto Cervantes. Y la última. Tiempo. ¿Qué actriz da vida a una marina retirada que se postula como profesora de instituto en la película Mentes Peligrosas? Michelle Pfeiffer. Correcto. Michelle Pfeiffer. Esa. Esa. Turno para Octavio. ¿A quién retas, Octavio? ¿Sabes qué pasa? Que yo lo iba a hacer por orden alfabético, pero repetir a David otra vez, me parece que a Noelia no lo han cogido. No, ahora, ¿no? Pues a Noelia, lo siento. Ah, pues a quien quieras. A Noelia. A Noelia, pues a Noelia. Oye, a Noelia. Escúchame. Escúchame. ¿Qué tú quieres? No, no, no. No estoy dando explicaciones. Noelia. Noelia, ya está. Ya está. Y aquí no hay... Y ella no puede decir nada. Nada más que tiene que contestar las preguntas. Eso es así de toda la vida. Ahora. Mañana igual te retaré a ti. Ahí lo dejo. Noelia. Preparada porque te va a retar con colegio. Vamos allá. Tiempo. ¿A qué mágico colegio acudía Harry Potter? A Hogwarts. Correcto. Que está en la estación de tren, de frente contra el muro. Ahí. No, andén nueve tres cuartos, hombre. Bueno, a las nueve y cuarto, nueve tres cuartos, la hora ya no voy a discutir. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Según la RAE, compañero en un colegio, iglesia, corporación o ejercicio? ¿Lo dice la RAE? ¿No lo digo yo? Colega. Correcto. Correcto, colega. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿Qué término inglés se traduce como colegio? School. Correcto. School es moderno. Y, por último, tiempo. Tiempo. ¿En qué artículo de la Constitución Española se reconoce la libertad de enseñanza? En el 16. Casi. En el 27. Bueno, terminamos así nuestra tercera fase. Vamos a ver quién se nos va hasta mañana, que vuelvo otra vez a estar aquí con nosotros. Pues mira, Noelia, por 11, que era la última respuesta, te tenemos que decir adiós hasta mañana. No pasa nada. Pero mañana vuelves a estar con nosotros, ¿vale? Y nosotros nos vamos ya directos, de frente, de cabeza, sí. Y a la fase de los pulsadores, la del blanco y el negro, esa que hay que apretar, a esa nos vamos. Cuarta fase, los pulsadores. Llegan a escena y tenemos dos parejas que son las siguientes. David y Sandra, Octavio y Carlos. Ellos van a intentar meterse en la gran final de hoy. David, Sandra, ¿preparados? Sí. Sus opciones son 125, 225. Tiempo. ¿Hasta qué cilindrada es posible conducir una moto con un carnet A1? Ay, 125. ¿Por qué diste ahí? Porque pensé que no lo había dado. No, no, le diste, le diste. Le diste, le diste. Yo lo vi desde aquí que le diste. Correcto, 125 centímetros cúbicos. Turno ahora para el hombre que hizo el camino de Galdar, el camino de Santiago que quiera ser en Galdar. La camiseta y el hombre que quiera ser el camino de Villamón. Que eso lo tira un poco puesto en la camisa también. Pues bueno, pues a ese camino también, claro que sí. Preparados, las opciones son Coco y Bayana. Tiempo. ¿Qué película de Disney se entrenó antes? Yo creo que es Bayana. Sí. Increíble. Yo no estoy seguro, así que... ¿Vale? El blanco entonces. Venga. Octavio, te estás fiando de un señor que en la primera fase tuvo problemas con Elsa y con Galdar. Tenías que haberle discutido un poco más. La próxima. Discutirle. No llevarle la contraria porque es correcto. Que además es la película favorita de nuestro realizador. No hay día que no la pongan. Esa es. Y mi hija se sabe la canción. Bayana, quitá, quitá. Esa puede ser. Mi hija está todo el día cantando esa canción. David, Sandra. Anélidos, artrópodos. Tiempo. ¿En qué clasificación taxonómica se encuentran los escorpiones? Yo diría artrópodos. Artrópodos. ¡No, no, no! Un aplauso para David. Teresa, aplauso para David. Que ha dicho artrópodos. Artrópodos. Bueno, no dijo artrópodos, dijo artrópodos. Otra vez como un secreto. Y dijo, le faltó decir, pero yo le voy a dar anélidos. No me lo puedo creer. O sea, es que no me lo puedo creer. Y le dio anélidos. Y tenías razón, David. Eran los artrópodos. No pasa nada. Eso se te quita después comiéndote dos ratones. Que para eso trajiste la camisa de V. Turno para Octavio y Carlos. Tenemos José de Espronceda y Mario Vargas Llosa. Tiempo. ¿Quién es el autor de la obra El Diablo Mundo? José de Espronceda. Ahora puso un poco más de resistencia a Octavio. Dijo, seguro. Esa fue la resistencia que puso. ¿Seguro? Sí. Correcto, José de Espronceda. Poema de José de Espronceda inacabado. Y publicado entre 1840 y 1841. En cuadernos sueltos. David, Sandra. Las opciones son La Palma, El Hierro. Tiempo. ¿En qué isla se encuentran los antiguos grabados rupestres de Cueva del Agua? El Hierro. La Palma. Sí. En Valverde. En El Hierro. Correcto. Turno para Octavio y Carlos. Tenemos Salivinagre, Aguasal. Tiempo. ¿Cuál es un municipio de Valladolid? Me diría Aguasal. Sí. El blanco. Vale. Aguasal. Correcto, Aguasal. Hacemos recuento porque ahora mismo el marcador está de la siguiente manera. Dos puntos para David y Sandra. Tres puntos para Octavio y Carlos. Están más cerca, en este caso Octavio y Carlos, de la gran final de hoy. Pero todavía no hay nada decidido. David, Sandra. Tenemos mimbrera y sereta. Tiempo. ¿Qué palabra se utiliza en Canarias para referirse a una cesta de mimbre? Blanca. Yo sí. Blanco, blanco. Sereta. Correcto. Estaban de acuerdo y estarán en lo cierto. Turno para Octavio y Carlos. Tenemos 15 de mayo, 16 de julio. Tiempo. ¿Qué día se celebra San Isidro Labrador? 15 de mayo. Esa no la puedo fallar porque mi padre y mi hermano se llaman Isidro. Ah, pensé que tu padre y tu hermano se llamaban Labrador. Digo, no, será Isidro. Tiene que ser Isidro. Seguro es Isidro. Isidro. Correcto. Evidentemente. No tengo nada que discutirte. Desde su canalización en 1622, es el patrono de la Villa y Corte de Madrid. David, Sandra. Las opciones son Miguel de Unamuno, Jacinto Benavente. Tiempo. ¿Qué escritor español recibió el premio Nobel de Literatura en 1922? Jacinto Benavente. De droga, que Jacinto Benavente tenga un premio Nobel de Literatura. Y Pepe Benavente no tenga un Grammy. O sea, son cosas que no se pueden tolerar en esta tierra. Me acabo de asustar. Correcto. Jacinto Benavente. Falta el Grammy para Pepe Benavente. Eso no conseguimos nada nosotros. Octavio. Carlos, si aciertan, están en la gran final de hoy. Si no, entramos en fase de desempate. ¿Vale? Roque del Oeste. Roque del Este. Tiempo. ¿Qué Roque del Archipiélago Chinijo está más cerca de Montaña Clara? Roque del Archipiélago Chinijo. Atención, ¿cómo está midiendo Octavio? ¿Cuál es? La graciosa, la granza. Roque del Este, Roque del Oeste. ¿O no? O no, espero que no. ¿Y si es por el otro lado? Espero que sí. ¡Correcto! Tenemos pareja finalista. Son Gonzalo y Carlos. Despedimos hasta mañana a David y a Sandra. Gracias por estar hoy también con nosotros. Nos vamos ya directos a la gran final de hoy, que tenemos un dineral. Nueva final en esta semana. Atención, porque tenemos 20.400 euros de bote. Vamos a ponerle 400 euros más, que ponemos en juego cada día. Y tienen un total de 20.800 euros. Qué dineral, qué dineral. 20.800 euros. Octavio, ¿tú en qué los gastarías? No es que los quiera saber yo, esta gente que son unos noveneros. Mira, no me va a dar, pero mi hija me gustaría que estudiara afuera, aunque sea... Con eso me daría por un año, a lo mejor. Entonces... ¿Y qué quiere estudiar la criatura? Pues lo último era cirugía estética. ¿Cirugía estética? Quiere ser cirujana. ¿Quiere ser cirujana? Imagínate. Ah, bueno. Eso vale mucha pasta. No, pero 20.000, escúchame, 20.000 euros, pero... ¿Para un año? Pero fuera, estamos hablando de fuera, ¿dónde? ¿En Marte? No, hombre, no. Por aquí, no sé, en la península o... Bueno, o en otra isla también. En Inglaterra o... O en Inglaterra, mira, eso sí. Ahí sí te digo yo que igual se te va... Se le dan muy bien los idiomas y yo creo que le vendría bien. Ah, pues mira, pues eso no es mala idea. ¿Carlos? Yo... Es lo que dijo Sandra ayer. Yo no arriesgo. No, igual nos pelamos por el viaje, pero igual nos pelamos por el... Yo no quiero discutir, ¿no? Y por qué, a ver, ella dijo que quería ir lejos, a la Seychelles. Que yo le dije eso, eso con un billete de guagua, eso vas y vienes en el día. ¿Y tú a dónde quieres ir? Yo me quiero meter en la selva a ver si llego hasta una ciudad desperdida, como Machu Picchu o algo por ahí. Ah, bueno. Bien perdido. Oye, pues no está mal. El Machu Picchu además es precioso. Ya la vamos convenciendo esta semana, oye, que igual te llevas el bote y mira tú. Si ustedes que están en casa quieren venir a participar, lo que tienen que hacer es llamar al 908-34-472 o mandar un correo a cógeme, si puedes, arroba tvcanaria.tv. Antes que nada. ¿Tú por qué te presentaste al programa? Pues te gustó, porque te lo dijeron. Sí, ahora tengo tiempo, la verdad que eres muy simpático y yo qué sé, si me gano las perrillas pues nos viene bien, ¿no? Bueno, pues sí, yo no soy simpático, esto es la tele que engaña. ¿Carlos? Pues la verdad que por las perrillas, claro, y por la experiencia está bien también, pero básicamente... Bueno, pues mira, qué cosa, aquí estamos nosotros llevando alegría de casa en casa, de pueblo en pueblo. Señores, que comience la gran final de hoy. Bueno, si necesitan que les repita la pregunta en algún momento, ustedes me lo dicen y yo encantado lo voy a hacer, ¿vale? Comenzamos, Octavio. ¿Qué color se obtiene mezclando el amarillo y el rojo? El naranja. Correcto, el naranja. Turno para Carlos. ¿Cuántas provincias componen Castilla-La Mancha? Cinco. Correcto, cinco. ¿Qué podrías decir, Carlos? Diría que son Toledo, Albacete, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real. Correcto. No subas más, pero eso te podría dar valido, vamos, para subir. Mira, con cinco la cinco, si hubieses aceptado la cinco, ahí va. Octavio, ¿qué personaje de ficción es la villana en la película 101 Dálmatas? ¿Cruela de Bill? Correcto, Cruella de Bill. Carlos. Según la RAE, persona experta en vinos y licores que en los grandes hoteles y restaurantes sugiera a los clientes la bebida apropiada para la ocasión. Sumelier. Correcto. Están intratables los dos, ¿eh? Octavio. ¿Qué actriz protagonizó junto a Unaxu Galde la película Báilame el Agua en el año 2000? ¿Me la puedes repetir? Sí, claro. A ver si me viene. ¿Qué actriz protagonizó junto a Unaxu Galde la película Báilame el Agua en el año 2000? ¿Belén en rueda? No. No lo sé. Fue Pilar López de Ayala. Mira para atrás. De 20.800 a 200 euros. Carlos. Tu turno. ¿A qué grupo musical británico de los 90 pertenecían las hermanas Bennet? De los 90, británico. ¿Voy a decir las Spice Girls? No es correcto. Eran Eternals. De 20.800 a 200. Turno para Octavio. ¿Cómo se llaman las líneas imaginarias trazadas de norte a sur de polo a polo? Paralelo. No, no. Meridiano. ¿Famoso? Meridiano de Greenwich. Carlos. ¿Qué escritor y crítico literario publicó Facción Surrealista de Tenerife en 1975? Juan Cruz. No. Fue Domingo Pérez Minic. Octavio. ¿En qué siglo apareció la primera rondalla del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife? Siglo. Siglo XIX. Correcto. En el siglo XIX. En 1891. El extinto Orfeón de Tenerife fue. Carlos. ¿Con qué dos países limita al norte Perú? Con Bolivia y con Colombia. No. Ecuador y Colombia. Octavio. ¿Con qué siglas se conoce popularmente al Portable Document Format? ¿Puedes repetir? Sí. ¿Con qué siglas se conoce popularmente al Portable Document Format? PDF. Correcto. Eso. Vamos con la siguiente. Carlos. Según la RAE, prenda, habitualmente de punto, que cubre el pie y parte de la pierna. Media. Correcto. O calcetín. Turno para Octavio. Está bueno. ¿En qué parte del cuerpo se sitúa el ángulo de Luis? ¿En el codo? No. No es correcto. En el esternón. Es el saliente que se forma por la unión del manubrio y el cuerpo del esternón. Carlos. ¿Cuántas veces se ha alzado Fernando Alonso con el título de campeón del Mundial de Pilotos de Fórmula 1? Dos veces. Vale. ¿Sabrías decirme los años? ¿Qué crees que es? ¿Perdón? ¿Los años? ¿Sabrías decir cuáles crees que son? Ya tanto no llevo. Pero es correcto. Son dos veces. El 2005 y el 2006. Entramos en desempate. Octavio, si aciertas, no puedes subir todavía hasta el quinto escalón. Hay que esperar a que le pregunte a Carlos. ¿Vale? Vale. ¿Qué río atraviesa España y Portugal y desemboca en el Atlántico cuando llega a Lisboa? El niño. No es correcto. Ay, el duero. El tajo. El tajo. A la tercera habrías acertado, ¿eh? Bueno, Carlos, posible quinto escalón. Si aciertas, subes a lo más alto de nuestra cadera. ¿Con qué verbo se forma la voz pasiva en el idioma español? ¿Con el verbo haber? No. Esa es la forma compuesta. La voz pasiva es con el verbo ser. Voz activa es yo hablo. Voz pasiva es yo soy hablado. Octavio. ¿A qué se hace referencia en Canarias cuando se dice que alguien se hizo un raspón? Que se lastimó y tiene alguna herida. Correcto. Se tiene una herida negra. Carlos, si aciertas, seguimos jugando. Si no, sube Octavio a lo más alto del pie. ¿Vale? ¿Qué psiquiatra catalán escribió el libro Ante una edad difícil, psicología y biología del adolescente? Manuel Fonta. No, fue Joan Corbella. No es correcto. Así que Octavio, sube a lo más alto de nuestra cadera y se lleva 200 euros para casa. Nosotros volvemos a estar mañana aquí con todos ustedes, con un bote espectacular. 20.600 euros. Hasta mañana. Sean felices.